... Bueno, nosotros seguimos en el trabajo de organización de toda la resistencia en el país y además del proceso del diálogo con la comunidad internacional que se ha establecido para empezarlo en estas próximas horas si Dios quiere y si no hay ningún obstáculo esperamos y tenemos la fe que pronto, en el menor tiempo posible, se va a restablecer ¡Paz será vencido! Gracias 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 Gracias